¿Qué nos puede decir sobre el homicidio ocurrido ayer en Limón? Sí, efectivamente los agentes judiciales de Limón están investigando un doble homicidio ocurrido ayer como eso de las 9 y 30 de la mañana en vía pública en un lugar conocido como Los Lirios. Aparentemente un hombre de 27 años estaba sobre vía pública cuando llegó otro hombre en bicicleta y le dispara en el pecho y este cae ahí sobre la vía pública. En ese momento justamente viene un hermano de esta persona que tiene 27 años, viene su hermano de 31 años en vehículo y al ver la situación trata de embestir con su vehículo al ciclista, sin embargo colisiona en ese momento contra un muro de una vivienda lo cual es aprovechado por el sospechoso para acercarse y dispararle en varias ocasiones. Al menos se sabe que tiene una herida en la cabeza y otra en el pecho también. Estas dos personas, los dos ahora fallecidos son trasladados en ese momento por otro pariente al hospital Tonifacio de la zona, sin embargo llegan al hospital ya fallecidos. Los agentes ya tienen ubicado a un principal sospechoso, se prevé que inicialmente el móvil sería o estaría relacionado con problemas personales que tenían estos dos hermanos con el sospechoso, sin embargo es parte de lo que está en investigación y pues por supuesto realizando todas las diligencias pertinentes para detener a este principal sospechoso. ¿En el lugar se encontraron casquillos? Sí, efectivamente se encontró indicios balísticos de arma 9 milímetros que es lo que se tiene ahorita como colectado en la escena.